Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Después de la propuesta de matrimonio por parte de Nasu, llega la pedida de mano. Azize se siente como una colegial viendo como Miran accede a que se case con el que siempre ha sido su gran amor. Espero que seáis muy felices, dice el muchacho a sus abuelos. El resto de la familia se pone manos a la obra para ultimar los detalles del enlace. Mientras tanto, Yaren continúa cumpliendo su condena en prisión y F.U.Condiresis S.U.Condiresis N. se resigna a vivir con parte de su cuerpo paralizado hasta el final de sus días. Una semana más tarde, se lleva a cabo la esperada boda. Los enamorados se dan el sí, quiero rodeados de sus seres queridos. Todos bailan y cantan sin miedo a que algo estropee su dicha. Reyyan y Miran interrumpen el festejo para compartir con los suyos la última decisión que han tomado, adoptarán a Meley, una niña huérfana de la fundación que les ha robado el corazón. Al día siguiente, la pequeña llega a la que será su nueva casa y es recibida por el clan al completo como si fuera un miembro más. Después de cenar, la niña le pide a Reyyan y a Miran dormir con Umut esa noche. A continuación, les llama papá y mamá por primera vez. Unos años más tarde. Han pasado 5 años. Miran y su esposa disfrutan de su vida junto con Umut y Meley, a quienes adoran por igual. Reyyan, por su parte, ha cumplido su sueño de graduarse como profesora y afronta su primer día de clases en la misma escuela a la que van sus dos hijos. Estoy algo nerviosa, confiesa ella mientras toma el desayuno. Por otro lado, Cihan y Andran han regresado de visitar a Azat y Gonul, quienes serán padres. La relación entre los cuatro vuelve a ser muy buena. Después de salir del colegio, Reyyan se une a la comida que su familia ha organizado en el campo. Entre los presentes están Firat y Zeynep, acompañados de su hijo. Reyyan entonces se pone de pie y pide un momento de silencio. Tiene que dar una fantástica noticia está esperando gemelos. La chica de los milagros lo volvió a hacer. Miran abraza a su mujer y comienza a llorar. Su deseo de ser padre de nuevo se hizo realidad. Después de mucho tiempo anclados en la oscuridad y el odio, el futuro de los Aslanbey y los Sadoglu se presenta lleno de felicidad. Es el momento de dejar el pasado atrás y mirar hacia el horizonte. Luego de la propuesta de matrimonio por parte de Enansu, llegó la pedida de mano. Azize se sintió como una colegial viendo como Miran accedía a que se casase con el que siempre ha sido su gran amor. El resto de la familia se puso manos a la obra para ultimar los detalles del enlace. Mientras tanto, Yaren continuó cumpliendo su condena en prisión y F.U.Condiresis S.U.Condiresis N. se resignó a vivir con parte de su cuerpo paralizado hasta el final de sus días. Una semana más tarde, se llevó a cabo la esperada boda. Los enamorados se dieron el sí, quiero rodeados de sus seres queridos. Reyyan y Miran interrumpen el festejo para compartir con los suyos la última decisión que han tomado, adoptar a Melek. Al día siguiente, la pequeña llegó a la quesería su nueva casa y fue recibida por el clan al completo como si fuera un miembro más. Unos años más tarde. Cinco años después Reyyan cumplió su sueño de graduarse como profesora y comenzó a trabajar de maestra. Por otro lado, Cihan y Andran regresaron de visitar a Azat y Gonul, quienes serán padres. La relación entre los cuatro volvió a ser muy buena. Una tarde, Reyyan organizó una comida con toda su familia en el campo. Entre los presentes estaban Firat y Geynep, acompañados de su hijo. La anfitriona entonces se puso de pie y pidió un momento de silencio. Tenía que dar una fantástica noticia está esperando gemelos. Miran abrazó a su mujer y comenzó a llorar. Su deseo de ser padre de nuevo se hizo realidad. Después de mucho tiempo anclados en la oscuridad y el odio, el futuro de los Aslan B y los Sadoglu se presentaba lleno de felicidad. Era el momento de dejar el pasado atrás y mirar hacia nuevos comienzos. Miran llegó hasta la habitación de su esposa y con lágrimas en los ojos le suplicó que despertase. Reyyan finalmente salió del coma y minutos después, luego de ser atendida por los médicos, se levantó y corrió hasta la sala de los recién nacidos. Ahí, por primera vez, cogió a su pequeño Umut en brazos. De regreso a esa habitación, Reyyan, insistió en llamar a Hazar. Nadie se atrevió a decirle que el hombre había muerto e, incluso, ya estaba enterrado. Reyyan salió de presión. Al día siguiente, toda la familia al completo puso rumbo a su hogar. Nada más llegar a su mansión, Miran habló con su mujer y le contó la verdad. Papá se ha ido, le dijo. Reyyan corrió hacia la casa de Hazar y ahí encontró a Nasuh, quien solo pudo confirmarle la terrible noticia. Posteriormente se marchó al cementerio y sobre la tumba de su progenitor y lloró amargamente. Qué lástima que no hayas podido conocer a tu nieto. En homenaje a la difunto, los padres primerizó y amaron al pequeño Umut a Zarsadoglu. Por su parte, Cihan, que sigue defendiendo su inocencia, salió de prisión después de que Azize cambiara su declaración y confesara que no vio claramente que él disparara a su hijo. Para confirmar quién es realmente el asesino, la anciana encerró a F.U.Condiresis S.U.Condiresis en él yacían en una cabaña, con la intención de quemarles vivos a los dos si Erkan no decía la verdad. Paralelamente, unos hombres enviados por F.U.Condiresis S.U.Condiresis en él llegaron a casa de Reyyan y se llevaron al pequeño Umut. La mujer, que trató de detener, llamó a Miran para hacerle partícipe de la terrible noticia. Éste salió a la carrera en busca de su hijo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.